Renueve su smartphone con el plan Cashback, un servicio que encuentra en la tienda celulares Ebenezer, donde además encontrará atractivas promociones y descuentos para obtener su móvil de último modelo o última generación. Un ejemplo, verdad, muy sencillo, teníamos el A33 en 330 dólares, hoy en este mes lo tenemos a tan solo 300 dólares, precios solamente en efectivo, como le indiqué, y transferencias. Igual el cliente me dice, mira, me lo quiero llevar a Cuba, por supuesto que sí. Nuestro plan Cashback consiste en que el cliente que tenga su teléfono en buen estado y me dice, mira, quiero un iPhone, ando un A32, perfectamente el cliente puede traerlo acá, acá se le valora y puede dar la diferencia por el iPhone de su preferencia. El equipo que usted quiera cambiar deberá estar en muy buenas condiciones. Además, en esta tienda encontrará todo tipo de accesorios como glass, auriculares, baterías, entre otros. La tecnología hidrogel es para todos aquellos clientes que me dicen, mira, falta que tengo un glass y algo quebrado, necesito algo que me proteja la pantalla. Entonces le ofrecemos la tecnología hidrogel que es una protección que va a protegerle demasiado lo que es la pantalla, lo que es golpe, le va a succionar el golpe, no se le va a dañar la pantalla y va a tener una seguridad total en lo que es su pantalla, en su teléfono. La tienda de celulares Ebenecer tiene cinco años atendiendo al público en la calle principal de Altamira y hace unos meses sus propietarios abrieron otra sucursal en Linda Vista. Nosotros somos apasionados por la tecnología, nosotros nos gusta bastante lo que es esta área de los equipos celulares, la actualización continua, entonces eso mismo nos ha llevado a ir probando, ir avanzando en lo que se refiere a la tecnología móvil. Celulares Ebenecer se especializa en la distribución de equipos y servicios de telefonía móvil donde encuentra equipos nuevos o seminuevos. Atienden de lunes a domingos a partir de las 9 de la mañana. Celia Méndez Romero, TV Noticias.